y aquí está lo mejor de Ramírez contra Catena Ramírez una vez que acortó distancia y se le metió en la guardia a su rival castigó con gancho hizo un buen trabajo por el medio por el centro de Catena y cuando dio el paso atrás también como veíamos conectaba la derecha Catena se fue apagando y recibiendo castigo hasta la cuenta correcta cuenta de protección muy bueno seguramente Ramírez extenderá su invito a cuatro victorias y un empate ahí vemos lo que mencionábamos en cuanto a la cuenta en el último asalto y será momento Charito de Brizuela y el fallo bien amigos de boxeo de primera tras cuatro rounds diputado de combate procedo a la lectura de las tarjetas Jorge Vasily marcó 39-36 la señora Mirtha Isabel Jara 40-35 y el doctor Ángel Gorreri puntuó 39-36 y la victoria en las tarjetas en decisión unánime de Wilde en el Gran Buenos Aires el puñacero de la zona sur el invito Kevin Ramírez y Ramírez cosechó su cuarta victoria como profesional hoy en Monte Grande allí está el peso crucero de Wilde Kevin Ramírez le ganó en forma unánime al entrerriano Franco Catena y Ramírez